organización caritativa que patrocina orfelinatos en 10 países de todo el mundo el último en recibir ayuda fue hace una semana justo aquí en Pasadena hoy estamos en deuda con la doctora Kinder, un extraordinario regalo para nuestra comunidad Mundo Alegre, el parque de diversión este echado más grande del mundo señoras y señores les presento a la fundadora y directora de BabyCon mi amiga la doctora Elena Kinder gracias gracias voy a desmayarme cariño no puedes atormentarte porque tu tía aparece no puedo evitarlo cuando miente me siento perturbada señoras y señores gracias por venir el día de hoy nosotros en BabyCon creemos que los bebés tienen un lenguaje único y estamos dedicados a probarlo nuestra investigación en la potencialidad infantil es el modelo de su campo pero en el análisis final la simple respuesta a por qué hacemos lo que hacemos es que amamos a los bebés ama a los bebés ama el dinero muy bien damas y caballeros que empiece la fiesta este es Mundo Alegre miren es una montaña rusa el parque claro será gratis para todos los niños pero el dinero que recolectemos de los adultos irá a parar a la fundación mundial de orfelinatos BabyCon esto es digno de una mujer increíble esto es grandioso es una gran señora tienes que emitirlo es buena robando tus ideas en eso es grande atención alguien ha perdido un bebé un bebé muy grande damas y caballeros se ve igual que en la ilustración se ve como bebé bubu del capítulo 2 del gran día del bebé bebé bunting vino a este mundo la semana pasada ahora mundo alegre está controlado desde el centro de mando computarizado que está allá arriba hola amigos pasamos a modo manual muy bien richard vamos a hablar a bebé bunting como te llamas pequeña me llamo erin ah que nombre tan lindo dale a bebé bunting un gran abrazo y el eructo ahora bueno será mejor que le quiten el pañal